. Palazo de Claudia para Diego, el que se perdió la boda fue él . El 10, después de innumerables idas y vueltas, optó por no asistir a la boda de Dalma e inevitablemente opacó en parte la celebración que su hija había preparado con tanto esmero. . Pero no solo eso, sino que tras la unión, en lugar de mostrar su dolor por no haber podido estar, directamente optó por ignorar la situación y dedicarse a hablar o a escribir de otras cosas en su cuenta de Instagram. . Claudia Villafañez siguió atentamente lo ocurrido hasta que explotó y le saltó a la yugular al Diego, en una clara muestra de que con las hijas no se juega. El que se perdió la boda fue él. . Antes le escribí un mensaje y nunca con rencor ni con nada, al contrario, siempre tratando de que él se diera cuenta de que era un momento importante para él no solo para Dalma, tiró la Claudia, mientras trataba de hacer notar que intentó dejar de lado por un día las diferencias que mantienen a fin de que todos pudiesen compartir la boda. . . Pero el 10 no lo entendió y prefirió quedarse a dirigir a su equipo en los Emiratos Árabes. . . . . . .